En un día aparentemente normal, el cielo despejado de repente se oscureció con nubes negras. Lo que comenzó como una suave lluvia pronto se convirtió en un vendaval. La gente miró hacia arriba y vio como un tornado se formaba ante sus ojos. Las casas, los vehículos e incluso los animales fueron levantados por la fuerza del tornado. Las sirenas de emergencia sonaban, anunciando la llegada del desastre. Afortunadamente, todos encontraron refugio a salvo y no hubo heridos. Cuando la calma regresó, el pueblo estaba en ruinas. Sin embargo, en lugar de desesperación, surgió la solidaridad. Los habitantes se unieron para reconstruir lo que habían perdido, fortaleciendo su comunidad en el proceso. A medida que trabajaban juntos, descubrieron la verdadera fuerza que yacía en la unidad y la esperanza.